La licenciada, dijo que hay una orden, que no pueden hablar. Tenemos una orden de mordaza. Pero ni siquiera hablar sobre su estado de ánimo. No se puede hablar de nada. Nada relacionado al caso. Por eso, pero su estado de ánimo no es relacionado al caso. ¡Pero stop! ¡Stop! ¡Stop! ¡Go back! ¡Juli, al pueblo de México! ¡Por qué hay una orden de mordaza! ¡Go back! ¡Go back! ¡Go back! ¡Now! Bueno, amigos, amigas, estamos en vivo desde el Tribunal Federal. Como pueden ver, esa es la exsecretaria de Educación, Julia Keleher, quien llegó en compañía de su abogada. Tan pronto ella llegó, se formó un motín, básicamente. Todos los que estaban protestando en la entrada, como pueden ver allá, se acercaron a la verja para gritarle. Le gritaron corrupta. Bueno, un revolú de policías. Vamos a ver si podemos entrar para entonces ir a la vista. Les pedimos que se mantengan pendientes para más detalles. ¡Gracias!